¿Por dónde está? Buen día. ¿Qué tal? El gusto de saludarlos a todos ustedes. Nosotros nos encontramos en el complejo de San Martín, precisamente para hablar con Pablo de Muner. Una vez que finalizó el entrenamiento en la jornada de hoy, habló con la prensa y decía lo siguiente de cara al próximo partido ante Belgrano, el próximo sábado, a partir de las 14.30 horas. Bueno, Pablo, ¿cómo están? ¿Cuál es el balance de las últimas semanas? Bien, la verdad estamos bien. Bueno, hoy es un poquito complicado con el tema del clima. Hace un frío terrible. No hemos podido salir al campo a hacer un poco lo que buscábamos, pero chicos han entrenado bien, están recuperando a algunos jugadores también. Así que mañana seguramente, hoy a tarde vamos a hacer hisopado y mañana vamos a definir los 20 que van a viajar a Córdoba. ¿Llegan como querían al partido con Belgrano? Yo creo que sí. Sí, obviamente que hay muchas cosas que por ahí quedan por ajustar, pero también la competencia misma te va dando un poco eso. Yo creo que si el equipo está bien, el equipo aplica un poco lo que mostró el segundo tiempo contra Almirante y un poco lo que venimos entrenando estos 15 días, el equipo es un partido que se puede dar abierto, es un partido que lo podemos jugar de igual a igual y que es un partido que puede mostrar un muy buen resultado. ¿Tocaste ahí el tema de recuperar jugadores? Daniel González y lo que es Emanuel Cuevas, ¿se pudieron recuperar la semana pasada? Sí, está también Hernán Pellerano, está también Romero, hay varios chicos que aprovecharon un poco estos 15 días para recuperarse. Veremos después del entrenamiento de ahora que ya terminó, qué chicos están disponibles para poder viajar y qué chicos no. Lo vamos a ver un poquito a la tarde con el tema del... Lo vamos a definir ahora, lo vamos a definir ahora y ya mañana lo vamos a tener. Pablo, ¿con qué San Martín se va a encontrar el hincha más que nada en el partido contra Belgrano? ¿Qué es lo que ganaron estas semanitas de entrenamiento, que pudieron trabajar en lo físico, táctico? Sí, apuntamos mucho al funcionamiento, a implementar un poco esa identidad que estamos buscando, ese funcionamiento que sabemos que el equipo, en base a lo que pretendemos nosotros, ellos están tratando de incorporar algunos conceptos que por ahí no venían manejando, tanto ofensivos como defensivos y mañana trataremos de terminar de ajustar un poco, ya pensando en Belgrano, en fin, en lo que va a ser el partido. Creo que es una muy buena oportunidad para nosotros en cuanto a la medida, ir a Córdoba con un candidato y tratar de... Vamos a jugar de igual a igual y esperemos hacer un gran partido. ¿Qué virtudes querés que tiene que potenciar para decir que estamos en condiciones de traer un resultado positivo? Yo creo que si nos paramos en lo que fue el segundo tiempo, el equipo siendo protagonista con la pelota, manejando bien, generando situaciones, y después siendo sólido, ¿no? Esas cosas que por ahí nos pasaron en el primero y segundo gol, están mucho más atentos porque Belgrano tiene jugadores de muchísima jerarquía también, pero creo que en línea general el equipo tiene que mostrarse, ese tiene que ser nuestro piso, nuestro piso tiene que ser un poco lo que se vio el segundo tiempo. En el complejo, Natalio Mirkin, de cara al partido que debe jugar frente a Belgrano de Córdoba como visitante, se viene una polémica ahí con Belgrano porque Belgrano no quiere acreditar los medios partidarios locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!